Abre, Señor, mis diarios y mi boca proclamará tu alabanza. Los misterios que vamos a contemplar son los misterios gloriosos. Primer misterio, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que este recorrido que vamos haciendo, agradeciéndole a nuestro Padre Dios, es una tradición aquí en la fe de nuestro pueblo, en la Eucaristía, los 150 años de nuestra parroquia. ¿Ya oyeron? 150 años de la parroquia, la unidad de Chavinda allí. Adiós, Padre. ¡Animo! ¡Animo! Y miren la devoción, la tradición, se conjugan que es el motivo de unidad, de este pueblo, de amistad con otras comunidades, y de armonía familiar. Es bastante gente la que viene. 150 años de la fundación de la parroquia Chavinda. Saludos para toda la comunidad de Chavinda, la cual he estado últimamente publicando contenidos. Me han recibido bien. Desde aquí un fuerte abrazo, cordial saludo para todos. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es bastante gente. Vamos hoy nuestro pan de cada día, perdón a nuestras soprentas, como nosotros perdonamos, a los que nos caen. No nos dejes caer en tentación, mi libro no es todo mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre las mujeres, y en la hora de nuestra muerte. Santa María. Amén. Amén. Bueno, saludos para todos, ya lo sé de esta vez en el cotidiano, traigo en el cotidiano en Facebook, viva nuestras tradiciones, nuestros recorridos por los pueblos y ciudades de Michoacán. Ahí está.